Bueno, acabamos de concluir nuestra visita a la región de Valparaíso, que tenía como principal objetivo traer y difundir la política comercial de Chile en las regiones. Partimos con una reunión con el intendente de la región, seguimos con un conversatorio con la sociedad civil, participaron universidades, medios de prensa, gremios, en la cual pudimos también transmitir y contarles qué es lo que estamos haciendo durante los últimos 25 años en materia de política comercial, pero particularmente lo que hemos hecho durante esta administración en cuanto a nuevos acuerdos comerciales y participación de Chile en los foros internacionales. Terminamos, luego hicimos una visita a una empresa innovadora, muy interesante que ha tenido la experiencia de internacionalizarse, sobre todo en el área de innovación y tecnología, INERVITS. Y la verdad que la experiencia de esta empresa ha sido muy enriquecedora porque hay mucho talento en materia de innovación e industria creativa en esta región. Y terminamos con una reunión con la gente de medios de prensa, para acá también que nos están apoyando mucho en difundir cuáles son las oportunidades que tiene la región de Valparaíso y sus ciudades principalmente para salir al mundo con sus productos, con sus servicios, con su gente. Y esperamos nuevamente que esta política comercial les traiga muchos beneficios a la región de Valparaíso. ¡Gracias! ¡Gracias!